Vivo pego mirando pa'l techo Leyendo las frases de Coelho Dándome golpes aquí en el pecho Chingue su madre lo he hecho techo Pero siempre vuelvo a retractarme Y to' lo que veo me hace acordarme De la bandita de que dormimos Acordo que va viendo los isomas Mmm, esto es cosa más feo Mmm, te juro que se siente bien feo Mmm, te recuerdo comiendo ferrero Yeah, yeah, literal siento que estoy muriendo Son tantas cosas que me recuerden a ti Que me recuerden a ti Que me recuerden a ti Yo sé que a ti te pasa igual Pero no te dejo llegar Son tantas cosas que me recuerden a ti Que me recuerden a ti Que me recuerden a ti Porfa no me vayas a olvidar Te espero en el mismo lugar Te extraño tanto Y ahora que ya viene tu cumpleaños Siento como en el corazón disparo Que me dice pa' que Dios lo me engaño Mira pa'l suelo y no estás Será que en el cielo tú estás Yeah, 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 yeah Dame una señal o dime cómo nos comunicamos Quiero verte ya, no me quiero hacer daño Tengo tu nombre en todo mi calendario Pa' ver si llega el día El día en que me visitas Pero no, pero no, pero no Son tantas cosas que me recuerden a ti Que me recuerden a ti Que me recuerden a ti Yo sé que a ti te pasa igual Pero no te dejo llegar Son tantas cosas que me recuerden a ti Que me recuerden a ti Que me recuerden a ti Porfa no me vayas a vida Te espero en el mismo lugar